La pinta de la mañana, ¿sabés que sacaron sellos en la terra de las Spies? Porque hacen años, ¿no? Y Rodri nos pone las Spies porque somos todas chicas. Está todo pensado acá en este programa. Totalmente calculado. Aparte que no tenemos nada que lidiar a las Spies, ¿verdad? No, Dios. Un baile, sobre todo. Un beca, mamá. Bueno, les contamos que cada año hay varios sitios que eligen la palabra del año. Uno de ellos es Fundeu. Es Fundeu Rae. Es una fundación patrocinada por la Agencia EFE y la Real Academia Española, cuyo objetivo es colaborar con el buen uso del español en los medios. Este año se eligió la palabra polarización. Para hablar sobre esta palabra y este tema, recibimos con todo gusto al semiótico profesor y doctor en filosofía, el señor Fernando Andach. Le damos la bienvenida. Buen día, bienvenido. Buenos días. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Bueno, queríamos preguntarte por qué crees que polarización fue elegida como la palabra del 2023. Bueno, me parece una muy pertinente pregunta porque como casi todo lo que ocurre en el mundo actual está, diría yo, pegado, cimentado en la comunicación. Y hablo de la comunicación hoy transversal, horizontal, ya no más vertical, como hasta el desarrollo de Internet, donde era solamente muy pocos medios irradiando una pirámide desde arriba hacia abajo. Hoy, además está decir que hay una producción industrial casi de opiniones, de posiciones, gracias a Facebook, Instagram, X, antes llamada, Twitter. Y por eso me pareció inevitable casi, aunque siempre hubiera habido, estuve viendo, había como ocho candidatas. Una vez que ustedes me invitaron, me interesé por el tema y todas eran desde la tecnología, en fin, la política. Y creo que esta idea de polarización toca un punto álgido que es, lo estuve buscando en muchos artículos que hay, el aspecto tribal humano. El venir desde edades muy remotas del ser humano, la supervivencia se aseguraba en grupos pequeños. Y para poder, ahora está de vuelta ese tema sobre la mesa con la sociedad de la nieve. Hablo del film, hablo del libro, cómo un grupo pequeño se las arregla para sobrevivir. Tiene que haber sentimientos de afecto, de cooperación, y eso es más fácil en lo que se llama el intragrupo. Pero eso desarrolla inevitablemente hacia el grupo de afuera, cualquiera sea este, político, religioso, étnico, un sentimiento de antagonismo, de animadversión. Y eso genera precisamente esa metáfora, porque es una metáfora. Tenemos que recordar eso como casi, no sé, cuántas palabras que usamos en la vida cotidiana son imágenes analógicas por comparación. Los polos, es algo espacial, entre los dos polos media el planeta, polo sur y polo norte. Entonces polarización habla de esa distancia, que puede ser máxima, pero que muchos teóricos aclararán. No necesariamente polarización es extremismo. Ah, y ahí quería preguntarte, ¿polarización significa, o tiene en sí mismo un contexto negativo? Ahí está. Los teóricos que estuve viendo hablan de dos tipos, ¿no? De una polarización ideológica que clásicamente, sobre todo en la Guerra Fría, era entre capitalismo y socialismo, comunismo, y cómo se situaban los ciudadanos, a qué distancia respecto a esos dos, digamos así, opuestos ideológicos, ¿no? Que dividían al mundo bastante nítidamente, hasta la caída del muro en el 89. Pero hay otra, ¿ven qué interesante esto? Que yo no conocía, que se llama polarización afectiva. Polarización afectiva de las emociones. Y ahí sí que la cosa se complica, porque supone ese tipo de polarización una actitud de aceptación, diría, acrítica y restricta de todo lo que piensa mi colectivo. Está todo bien, sea un partido, sea un movimiento social, ¿no? Voy a adherir, a priori. Es acrítico por eso, ¿no? Y como toda cosa acrítica, se vuelve fácilmente dogmática, cerrada. Y, para el otro lado, empiezo a pensar y a sentir, que es muy fuerte, no solo el pensar, sino el sentir, para el voto, para los plebiscitos, para todo. Empiezo a tener el sentimiento muy fuerte de que los otros son malos, de que los otros son moralmente fallidos, que tienen un defecto, diría yo, insalvable en su constitución. Y ahí sí puede llegar a atacar, justamente, un valor que todos decimos que queremos defender, en países como los nuestros, la región, ¿no? Es la democracia y la libertad. Exactamente. Ese es un riesgo institucional. Si empieza a... y ahí llega otra palabrita, que obviamente ustedes la deben haber pensado, inseparable de polarización, que es la grieta. Claro, claro. Y estuve viendo también, un teórico americano, habla de los, digamos así, las brechas de origen, ¿no? Brechas de origen, ¿qué quiere decir? Como fisuras, ahí está, sería mejor la traducción, Rift en inglés, ¿no? Quiere decir que hay un antagonismo que se sitúa históricamente. Piensen en el peronismo, ¿no? Esa suerte de credo, casi religión social, ¿eh? De la que somos testigos continuamente, muy interesados, ¿no? Espectadores permanentes, porque aquel viejo chiste, ¿no? Cuando estornudan de ese lado, nos refriamos de este, del río La Plata. Entonces, hay una especie de hito en ese peronismo histórico del general Juan Domingo Perón, de Vita Perón, que marcaría un antes y después en la historia moderna de Argentina. Entonces, ahí empieza el tema a cargarse de emotividad, de tribalismo, si ustedes quieren, y fuimos testigos ahora de un proceso electoral, por demás, interesante, del que van a estar hablando especialistas durante años, me refiero a la última elección argentina, ¿cierto? Claro, cabría, Fernando, perdón, cabría la posibilidad, entonces, de la frase de o estás conmigo o estás contra mí, o sea, esa cosa... Sí, exactamente, exactamente, ¿no? Es decir, no hay término medio, ¿no? Como semiótico que ustedes me presentaron, si quisiera hacer un aporte que no viene de la... Todo esto viene mucho de la ciencia política, también de la neurociencia, que estudia cómo funciona el cerebro, eso de los grupos pequeños que me siento más a gusto, con los que conozco, los familiares, ¿no? Y desconfío del otro, ¿eh? Digo, los otros viven en tal lugar, tienen costumbres, este, inmorales, qué sé yo, ¿no? Pero la semiótica puede hacer un aporte que es lo más interesante, dado que eligieron esta palabra, que tenemos ejemplos, ¿no?, de guerras ya duraderas, como la de Ucrania, ¿no?, con parte de Europa y Rusia, tenemos el conflicto muy álgido en Medio Oriente, entonces creo que todo eso debe haber pesado en la elección, pero decía que la semiótica puede traer un granito de arena y espero para esclarecer. El fundador de la semiótica, un lógico llamado Charles Sanders Peirce, que vive entre 1839 y 1914, o sea, vivió durante la guerra de secesión, que ahí tenemos un caso de polarización entre el sur y el norte de Estados Unidos, fraticida, ¿verdad?, que se matan norteamericanos en torno a ideas contrapuestas, el sur y el norte, y este lógico, este filósofo que crea la semiótica, dice que hay una especie de enemigo del pensamiento, algo que lo ataca, que es dañino, y él le llama el dualismo, el dualismo, y ¿saben cómo lo define? Dice, es como una especie de hacha que toma todos los asuntos complejos y los parte en dos, y hace que no se entienda nada. ¿Y él qué propone el lugar? Y es eso lo que quería conversar un poquito hoy, ¿no?, para no simplemente caer en el pesimismo estéril o en un optimismo infundado. Él dice que hay en la vida, no solo en la sociedad, en la naturaleza, en todos los ámbitos, porque la semiótica explica mucho más que las palabras, por supuesto que las incluye, las imágenes, los actos, y también las leyes de la naturaleza. Él habla de una lógica, vean ustedes, una lógica de la continuidad. Es decir, que el ser humano siempre puede descubrir algo en común con ese otro tan detestado, si uno lleva esa polarización afectiva a la última consecuencia. El otro no es un adversario, sino es un enemigo. Eso era una de las cosas de la dictadura que hubo acá. La dictadura del 73 al 85 declara formalmente que todo el que estuviera en contra, lo que acabas de decir, si no estás conmigo sos mi enemigo, y agregan, y merece ser suprimido. Merece ser, como dijo Videla, honestamente, no están muertos, no están vivos, están introdujo esa palabra, horrible, desaparecido, ¿no? O sea, ni siquiera merece el último tributo que da la humanidad, es recordarlo en un lugar, si aquí murió fulano. Y entonces, si tenemos esa transformación del adversario político en enemigo, ahí sí que la cosa se vuelve muy fea. Fernando, tenemos una placa de palabras que se han elegido los otros años, y bueno, queríamos preguntarte si cada una de esas palabras resume un poco el momento histórico, cultural, político del año a nivel mundial. ¿Cómo no? Ahí tenemos algunas de las palabras, por ejemplo, scratch, selfie, refugiado, populismo, aporfobia, microplástico, los emojis, confinamiento, vacuna e inteligencia artificial. Bueno, 2020 está clarísimo, 2020 es marcado por, muy marcado. Claro, claro. Sí, tomando los dos extremos, ¿no? Casi 10 años. El scratch, justo que yo hablaba recién, vieron de la dictadura, y no sabía que me iban a preguntar esto, es precisamente un movimiento de abajo hacia arriba en el que las fuerzas vivas de la sociedad deciden no hacer justicia por mano propia, que es el linchamiento, que es otra cosa. Vean ustedes que es un gesto comunicacional, es decir, señalar que acá, me acuerdo que se lo hicieron al ángel de la muerte, aquel capitán de la Armada en Argentina, que se había infiltrado en el grupo de las Madres, etc., responsable por muertes abundantes, Astiz, ¿se acuerdan? Sí. El capitán Astiz. Entonces, me acuerdo, por decir un ejemplo de muchos, ¿no? Es en la vecina orilla y obviamente de este lado también, con torturadores que se encuentran y dicen, bueno, acá vive esta persona. Es decir, poner signos que lo dejen expuesto porque consideran que la ley no ha hecho su obra, pero es una especie de ataque semiótico, digamos. No es lo mismo que un homicidio, no es lo mismo que un linchamiento. Aunque se habla hoy mucho de linchamientos virtuales y de eso me gustaría decir alguna cosita. Hablando de polarización, bueno, ya que paré en escrache, ¿se acuerdan de pobre Carmela Untú? Que en el 20, en el 2020, cuando se espera la emergencia, hay una verdadera, yo diría, un otricidio. Es un término que yo acuñé hace muchos años en un libro. ¿Qué es el otricidio? El otricidio es, a diferencia del homicidio, que es ultimar al otro en su cuerpo, matarlo, asesinarlo. El otricidio lo liquida como ser humano legítimo, válido, ante la fobia de la gente, muy incrementada por el miedo, la angustia, la incertidumbre, la declaración de un mal invisible, que había gente que era hasta asintomático, porque hasta los vampiros en las películas tienen ciertos síntomas de que son vampiros. Entonces, elige el chivo expiatorio, es decir, alguien que no hizo nada, que simplemente vino y que se cuidó. En fin, ya hay cantidad de información que desmiente toda esa leyenda urbana de que este ser humano andaba por ahí esparciendo el mal en forma perversa, etc. Y bueno, ahí tienen ustedes el linchamiento virtual. Es una forma de polarización del nosotros y el ellos. El ellos sería un grupo maligno que le gustaría causar la muerte gratuitamente. En este caso, y eso yo lo señalo en varios textos que publiqué acá y afuera, tiene que ver la clase social, hasta el aspecto, portación de rostro, lo llamo yo, en un texto, es decir, tiene cara de lo que se llama un cheto, alguien de clase alta. Y eso creo que en un país de medianía, como le llamó Real de Azúa, donde el ideal es la clase media, no llamar la atención, nunca decir que si es un empresario exitoso, que le va bien, aunque esto va cambiando un poquito. Entonces, ahí tienen ustedes una forma de escrache llevada casi al límite, ¿no? De querer expulsarla de la sociedad, encerrarla de algún modo, como ya pasó con la fiebre tifoidea, que eligen a una cocinera irlandesa a comienzos del siglo XX en Estados Unidos, y la acusan de ser la que siembra el tifus. Y la pobre mujer estuvo recluida, casi presa. Hoy creo que perdimos el contacto. Qué buena clase de semiótica, ¿no? Normalmente se dice la cancelación, ¿no? Que está como tan de moda eso de... Tan peligrosa, ¿no? Tan peligrosa porque sacado de contexto, cosas sacadas de contexto pueden arruinarle la vida a alguien. Y de la forma de que, claro, estamos tan comunicados a través de las redes que se viraliza aún más, ¿no? Llega a más personas. Volvemos al contacto, Fernando. Cuando justo te perdimos en el... Sí, sí, creo que acá el este y la lluvia deben contribuir. Sí, sí, lo que está diciendo, buenísimo. La cancelación, fíjense qué buen ejemplo, ¿no? Es el miedo tan grande al otro que no dejó que el dialogismo, lo que nos salva a los seres humanos es lo dialógico. Por eso los griegos inventan todo su pensamiento que sigue siendo válido, ¿no? Sobre la filosofía, que no es otra cosa que dialogar sobre grandes problemas y buscarle soluciones. En una dialéctica, que no es matar al otro, sino tratar de entendernos, complejizar. Vuelvo a la idea que el dualismo corta toda realidad compleja. Y si se lo sería la pandemia, cosa nueva que nunca había pasado, parar el mundo, los aviones, los trabajos, el deporte, la educación, ¿eh? Seguimos sufriendo, yo soy docente universitario y les puedo asegurar que seguimos teniendo efectos secundarios muy nefastos de toda esa educación a distancia, ¿eh? Una cosa es que yo aparezca un ratito acá en la tele así o reuniones administrativas, fenómeno con Zoom, pero muy distinta es la experiencia cuerpo a cuerpo de educar. Educar quiere decir sacar de un lado y llevar a otro mutuamente. El alumno me lleva cosas que yo no esperaba y yo también trato de conducirlo hacia cosas. Ese es el conocimiento. Entonces, creo que fue bien elegida esta palabra. Obviamente, inteligencia artificial es la otra punta, ¿eh? Habla de algo que nos da miedo y nos deja admirados al mismo tiempo, ¿eh? Como es el chat GPT que parecería liquidar con esa idea del plagio que más o menos habíamos ya resuelto los docentes cuando mandamos a hacer un trabajo y teníamos software para detectar acá hay plagio y sentido común, experiencia. El chat GPT parece que nos dio vuelta, ¿eh? Entonces, está bien elegida y lo decían muy bien ustedes. Saben que esa idea de viralizar, hay un experto norteamericano muy famoso que dice no conviene hablar de viralizar porque nos vuelve a ponernos como pasivos, como que sufrimos del virus. Él habla de una difundir, de, él dice spreadability en inglés, sería como desparramar, digamos, aquella información, aquel video que nos interesa y se lo mandamos a cierta gente, ¿verdad? En cambio, el virus es como que quedamos totalmente en manos de ese mal externo de vuelta como el virus, ¿eh? La COVID-19 y todo eso y no podemos hacer nada. Nos deja en un estado casi de letargo, pero lo que hacemos en realidad en las redes es elegir, seleccionar este, ¿verdad? Este meme, este video, esta frase, esta declaración de un político, etcétera, y se la mandamos a cierta gente, de vuelta al grupo interno y normalmente hablamos mal del otro. Miren lo que está haciendo ese otro, ¿no? Y eso, en vez de viralizar, sería como desparramar esa información. Claro. Fernando, muchísimas gracias por este contacto. Ojalá en este año, en el 2024, a fin de año podamos hacer otro contacto y que la palabra elegida, como dijimos hace unos días, sea algo más positivo. Muchísimas gracias, ¿eh? Un placer. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Gracias por mi invitación. Chao. Un placer, gracias. Chao.